Están esta noche, nosotros muy contentas, muy, muy peinadas, como pueden ver, esta noche va a estar espectacular. Sé que muchas la estaban pidiendo. Bueno, se van a quedar geló. Así es que siéntense, vaya por su amiga, manden este compartido por WhatsApp, por donde quieran, dile, ahí está la doña de la peluca. Ahí está doña María. Así es que láncense bellezuras porque la noche va a estar genial, ¿ok? Yo estoy muy contenta. Van a ver, como dicen, para pruebas un botón. Ahorita van a ver de qué se va a tratar. Ahorita hay hasta para los señores. Va a ver hasta para los señores. ¿Cómo están? ¡Ay, Jesucristo! ¿Dónde están mis lentes? ¡Ay, no la ves siempre! O sea, ¿están de acuerdo que no, Sara? O sea, que no podemos empezar siempre sin que yo diga, ¿dónde están mis lentes? O sea, es que yo veo bien de lejos. No sé si yo, mi problema es ver de cerca. Entonces, pues, yo veo perfecto, pero, pero, pues, ya las letras, pues, ya no las veo. A ver, voy a intentar. Como que de aquí sí veo. Lo que no veo es aquí no veo. ¿Cómo están, bellezuras? Bienvenidas. Buenas noches. Esta es, creo que nuestra cuarta o quinta noche consecutiva, donde, donde no hemos, si Dios quiere, yo creo que ya va a ser parte de negocios con María. Los miércoles, bellezuras. Sara, consigue unos lentes por ahí. Sara se arma, ya viene con su paleta, con su, bueno, ella ya viene listísima. Tráeme unos lentes. Lentes hay por toda la casa, que ahí, ahí en la cocina. Toda la casa y nunca se encuentran. Por mi corazón. Es que quiero, quiero leerlas. A ver, les quiero presumir que veo de lejos, pero pues no veo nada. O sea, sí veo, pero no veo. Madre mía. De cerca, de plano, no veo. De lejos es más probable. Pero no, esto, no, no, no. Bueno, eso es. Pues, ¿qué les cuento? Que dejen que lleguen mis lentes. Entonces, este, nada, fíjense bien. Yo pienso que vamos a arrancar, vamos a arrancar en lo que Sara me consigue los lentes. Les voy a decir de qué es de lo que estoy contenta, porque les voy, Sara, por favor. Este, ahí luego, luego, ahí va a ver, es que Sara está también ciega. Ay, no, aquí entre las cegueras, entre ciegos nos vemos. Este, está peor que yo. ¿Cómo no ves? O sea, no. Sube, por favor. Allá arriba de mi cama debe de haber, en mi baño, en mi cama, en todos lados. Ahí, Sara, por favor. Este, bueno, les voy a contar. Ve, tengo unas bolsas que, ok, ahorita está llegando mucha gente de mayoreo. Ok, billesuras, entonces, les traigo una súper especial de mayoreo. Este, de bolsas que son muy queridas, muy buscadas y a un súper precio. Ok. Este, de pronto había pensado, bueno, que se lleven de seis para arriba y así. Pero hemos tomado la decisión de que con tres bolsos ya te voy a considerar de ese estilo de bolso que te voy a mostrar, este, mayoreo. Ok. Y te las vamos a dejar a súper precio. ¿Ya traes? ¿Sí? Te las voy a dejar a súper precio. Con esas yo pienso que vamos a arrancar. Este, ya, dámelo, corazón, no te preocupes. Entonces, ah, ya saben, le quiere poner un cordón para que no se me caiga. Y ahora no se te va a perder. El cordón está, está flojo. Este cordón está flojo. Ay, le hicieron un cordón que nunca se desafluja. Que nunca se, así. Espérenme. Este cordón no se igual, ahí anda colgándome el lente por un lado. Ay, pero con la pelicuna no voy a poder. Bueno, sí, sí voy a poder. Sí, se puede. Para que entre, aquí entre los. Bueno, aquí vengo, muchachas. Me supone que cuando la gente tiene pelucas, no dicen nada. No, no, no importa. Joaquina Romero. Buenas noches, Nancy. Un abrazo. Bendiciones, mi Nancy. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, soy muy discreta. Evelia Pérez me dice, Pérez me dice, buenas noches. Yo las quiero saludar. A mí, tú las me trauma, no poderlas saludar. Hello, María Bonita. Noche, nos dice Mariana Wade. Hello, hello, cariños desde Uruguay, mi Cristi Valetti. Ella siempre acompañándonos. Y bueno, ¿qué les parece? Ya, ya llegamos a los 120 en Facebook. Es, ¿cómo dicen? Es el momento. Este, Verónica Marinero. Buenas noches. Bendecidas ventas hoy. Saludos. Bueno, muchachas. Pues entonces les decía, este, igualmente, Verónica. Este, ay, porque así me fijo yo que hay gente que nada más lee. Y la gente como que, y nomás ahí dejan todo. Y ahorita me salió así y dije, no, yo tengo que decir, ¿verdad? A la persona de lo que me dijo. Bueno, entonces les digo, entonces hay muchas interesadas en vender. Este, y con tres bolsitas, fíjense bien, van a ser todas estas. Yo pienso que con estas vamos a arrancar. ¿Ok? Todo este, todos estos diseños se los van a llevar, fíjense bien, ustedes, mis clientas, se los vamos a hacer, se los vamos a ver a super precio, ¿eh? Dos mil cien pesos. Es el modelo que trae, la cadenita. ¿Ok? Dos mil cien pesos. Este, bueno, con decirles que les colé hasta estas que ni acaso debía yo. Estas son las que traen peluchitos, o sea, de pelo aquí, ni al caso. Pero bueno, dije, ya las voy a colar. ¿Ok? Este, ya quedan pocas de esas, entonces ya de una vez que se vayan, ya todo para que así. Entonces, fíjense bien, a ustedes, va a ver para todos, ¿ok? Dos mil cien pesos. Y para las que quieran vender de mayoreo, si ellas se llevan tres o de mayoreo, o las quieran regalar, ustedes sabrán. Si te llevas tres del color que quieras diseño y así, te van a costar mil ochocientos, noventa. ¿Ok? Entonces, fíjate bien. Pero llevándote tres. Yo lo hago, les digo, lo hago por esto. Este, hasta, ahí uno sacrifica lo que sea. Este, para que, porque de pronto pensé, bueno, pues te las vamos a dar bien baratos, que se lleven seis. Pero le dije, ¿qué tal que alguien no tenga para comprar seis? Y de veras quiere empezar. Hay gente que con el corazón quiere arrancar su negocio. Gente que de verdad, verdad, yo siempre me pongo en el lugar de esas personas. Siempre. Este, o sea, ya, si así no, pues ya. Entonces, vamos a decir, tú empiezas con tres bolsitas. Tú las perfectamente las puedes dar en tres mil doscientos noventa. Estas. Perfectamente. Entonces, si tú te las llevas en mil ochocientos noventa pesos, tú las puedes dar en dos mil trescientos noventa. Y digo yo, bueno, ya con tres, las vendes, ya sacas tu dinerito, lo reinviertes y agarras otras tres o otro tipo y así. Pero bueno, hay gente que dice que empieza un negocio y se gasta lo poquito, lo mucho que se ganó. Entonces, pues así no. No es para que te haga rico, pero sí te puedes, es algo que empieza, así empezamos todos con pequeño y seguimos trabajando y todo y pues te va a ir súper bien. Ok, de hecho, se las voy a mandar empacadas porque a mí me cobran la paquetería por peso. Entonces, ya las pesé y es este, son gramos, no sé cómo se digan, gramos o algo así total. Dije, las voy a mandar empacadas, ok. A menos de que te toque una de estas, pero si no van a irse empacadas. O por ejemplo, estas también, estas no venían empacadas. Sí, y es a todos Estados Unidos también. Y ya no había, a todos Estados Unidos, ok. Entonces, dos mil cien pesos te la vas a llevar tú como cliente que llevas una. Pero si quieres mayoreo ya de tres para arriba te las voy a dejar en mil ochocientos noventa, ok. Traen cadena, ahorita se las enseño ya para no desarmarla mucho esta, ok. Está en este tono, este se me hizo hermoso. De hecho, no me la dieron empacada como, pero sí hay. Pero como que las tienen des, des, ¿cómo se dice la palabra? Desempacadas, sí, o sí. Ah, mira, y trae, así. Es una idéntica, nada más que esa es así, eh. Este, el color liso, pues es ahorita lo que viene, ¿verdad? Miren, traen sus certificados, traen todo, ok. Entonces, recuerden, mil cien pesos a mis clientitas y mil ochocientos noventa para las que se, pues, quieren llevar tres y quieren empezar un negocio. Este, este, este es un color nuevo, eh. Este es un rosa magenta, un rosa precioso. Hasta, alguien me dijo, no sé si la que me cobró, la que alguien me dijo, ay, qué bonito está ese tono. Bueno, ese tono está increíble, ok. Este, también igual, mismo precio. Y, y más les vale, o sea, de que yo, o sea, yo no, voy a ir a traer, pero las que me van pidiendo, para que si realmente las quieres, no, ay, ahí le pago, no. Tú pagas mañana y yo ya te consigo tus bolsas, ok. Y la tengo en vainilla, así les llegarían empacadas, ¿verdad? La reserva de qué, de que así. Ay, dónde está. Ay. Este ya no va a ir empacada, ya está bien. X. Este, aquí. Ese es ese otro color, ok. Ese es en vainilla y todo está en la cadenita, en vainilla con dorado. Ok, entonces así. Entonces, pídanla, tómale la foto y pídelas que quieras. Si te llevas tres en 1890, si te llevas una solita, 2100, está de todas formas a superprecio. Es porque yo quiero que de esta noche, pues les digo, están saliendo muchas que quieren vender y a mí sí me gusta que realmente se beneficien. Entonces, digo yo, o sea, yo me pongo ya puestas allá, digo, ya sí las pueden vender. O sea, estas perfectamente se venden en ese precio, ok. Ok, entonces están así y están en estos dos colores. Está el blanco liso, pero es como blanco, pero un blanco no blanco. Ni tampoco, mira, el mío es nude y si te fijas no es igual, mi blusa. Es un poquito diferente. Y este, tómenle fotito, lo que quieran. Y aquí hay una que es combinada, se me hizo padrísima. Ahorita viene mucho este tono, este tono, también puede llevar una combinada. O tú sabrás, la que tenés. Esperen, ¿eh? Vean esta. Vean esta. Vean qué bonita está. Este tono, porque pues trae el monograma y es una nada aquí lo que le sale y le da muy bonito. Y mira, ah, mira, y el cable con el que te la cuelgas es así. Es este color, pues del mismo. Este, esta la voy a abrir de aquí. Mira, el cable es el mismo. Ok. Entonces el cable viene así. El crossbar. Imagínate qué hermosa está esta. Hermosa. Déjenme un corazón por ahí, dejen su like, ayuden a compartir bellezuras a la que le gustó esta bolsa. Siento que, quiero saber si estos tonos, a mí me encanta este tono, a mí me encanta. Gracias. Y la les tengo que andar diciendo para que me manden su amor. ¡Ay, no! ¡Ay, muchachas! Ya, ya me, me está dando comida. ¡Ay, qué bonito! Gracias por sus corazones. ¡Ay, el otro día me, bueno, ya me estoy rascando! Me da como con eso aquí. ¡Ay, a ver si no me saqué la! Bueno, este, ¡ay, ya me empezó del otro lado! Bueno, así, muchachas. Entonces, tómenle la foto, tenemos la café moca, la color vainillita, o sea, todas estas son súper vendidas. La color vainilla y la color este, así combinada con así. Y las lisas que son, eh, este y este. Si quieres negra, también te la puedo traer. Si quieres negra, así lisa de esta, te la puedo traer. Y, ¿y qué otro color? Eh, negra. Y, y hay una que es la negra con plata, con la cadena plata. Pero yo me fijo que, que andan, a mí me encanta el plata, ¿verdad? Por ejemplo, mira, ahorita yo ando de dorado, pues yo me la pondría así, ¿ok? Pero igual, te pones accesorios plata, pues te conviene la plata. Pero ya depende de gustos. Esa no la tengo aquí, pero se las puedo traer. ¿Ok, muchachas? Entonces, esa es la, la, como dicen, una de la, de las cosas de esta noche. Llevándote tres, te las dejo en mil ocho noventa. Y llevándote de a una, dos mil cien. ¡Ay, y estas! ¡Ay, Dios mío! Este, de estas, muchachas. Igual, se las voy a dejar en dos mil cien. ¿Ok? Están hermosas. Ajá. Este, no, estas están regaladas. Incluso estas piel. Estas, si se fijan, estas es piel. Estas vienen piel. Estas, a lo más, ya las puse ahí como diciéndoles, pues, para hacer especial la noche. Y nada más hay lo que hay. Creo que son dos piezas de cada una. ¿Ok? Dos mil cien. ¿Ok? Ya, como dicen, ya no más para yo, para hacer aquí ya el juego completo y así. ¿Verdad? Y, y me va a dar mucho gusto. Este, porque recuerden, en este mundo para todos brilla el sol. Recuerden, nadie ni nada es competencia. La competencia es con nosotras mismas. ¿Ok? Entonces, si ahora anduviste todo el día y nadie te compró. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Porque mañana tú síguete levantando con el mismo ánimo y te puedo así firmar en un papel. Que si tu mentalidad sale de triunfador a ese día en la mañana, aunque todo el día de antes te lo hayan cerrado las puertas, te garantizo, te lo puedo firmar, que vas a vender. A ver, que te va a ir muy bien. Se cierran, como dicen, se cierra una puerta y se abren tres. Esto es una maravilla. La mente, trabajar la mente. Todo lo que es superación, trabajar tu interior, este, la paz espiritual. Todo eso, muchachas, será que yo ya me llegaron los años y hasta entonces ya me fuiste. Sí, Sabrina, si compras tres en... 1,890. Y si compras una, 2,100. ¿Verdad? Esto lo hago con el fin de que pudiera. Tú sabrás si a lo mejor no las quieres para vender. ¿Has enviós a Texas? Ah, sí, a Texas. ¿O Estados Unidos? Todos Estados Unidos, ajá. Este, le envió a Texas también. Igual se los dejo en 10 dólares o a Texas o a California o a donde quieran. ¿Ok, muchachas? Entonces, este... Ay, no, pues me da mucho gusto que alguien, que arranque en el año, este, con sus bolsas. Y esa bolsa es muy vendida, muy vendida. ¿Verdad? Entonces, bueno. ¿Qué les voy a decir? Esta también está padrísima para las que andan ahí, este, empezando su business. Este es un bolsón impresionantemente bien bonito, muchachas. Va a estar en superpreso esta noche. 2,990. Quiero que lo vean. Es una MK. Es un tono precioso. Trae un... Aquí un espacio aquí. Esta, muchachas, trae un precio de 555 dólares en tienda. Preciosa. Trae de esto de que... Así que nada más imán. Bien bonita. Es ajustable. Es un bolsón. Es pura gamusa, muchachas. Esta, en verdad... Esta es como una súper especial de noche. Vean con su... Preciosa está. ¿Ok? Esta te la vas a llevar en 2,990 pesos. Esta es así como la mega súper especial de esta noche. También. ¿Ok? Entonces, bueno. Las voy quitando de ahí. Aquí tengo esta, muchachas. Quien quiera de esta. Fíjense bien. Se la van a llevar esta noche. 790 pesos. Vamos a tener ahora sí bastantes. Aquí trae un espacio como para meter el cel. Aquí trae, este... Así. Trae su cierre. O sea que digamos que trae el compartimento aquí. Y esto aquí. 790 pesos. Y está bien bonita. Ay, mi anillo. Mi totero. Este... Y es así, muchachas. Es así. Esa me encantó. Esa es muy toly. Gracias, Jessica, por compartir. Gracias. Ay, qué bueno que nos ayuden a compartir. De veras, compárteselo a la amiga que te acaba de decir. Ay, quisiera hacer algo. No sé qué hacer. No sé por dónde empezar. Bueno, pues dile, mira, háblale a Negocios con María. Ahorita tiene la promoción. Y no ocupas en drogarte mucho. O sea, llevarte tres Michael Kors. Hasta si pides prestado o lo que sea. Si realmente en tu corazón está salir adelante. Querer arrancar con lo que sea. Esa. Esa es una buena opción. Te lo puedo firmar que las vas a vender en 2,200. No, facilito. Yo te diría que las vendas en 2,390. Estarían muy bien vendidas también. ¿Ok? Entonces, este, pues así. Échale. O sea, yo. Ay, no. Es una contra. A mí les digo como la competencia es solamente contigo. Con nadie vas a competir. Compite contigo con tu mentalidad. Sí se puede todo en positivo. Aunque todo. La mente. Ay. Es que tanto, tanto, oye, estoy como el, tanto que he estudiado que ya no sé ni qué decirles. Tanto que he leído que así, no me los aviento en inglés, así horas y horas de, 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 de cosas. Este, de, de, como decirles, de cursos. ¿Verdad? Este, ahora, ahora, precisamente, me, me, les voy a decir más o menos de lo que me acuerdo. O el fin de, que tenía ese, duró horas ahí hablando. Uno que trajo un tal Mike. Se apellidaba, se llamaba Mike Sting. Se llama, de Sting. No, me acordé. Ya me acordé. Lo relacioné. Dije, se me va a olvidar el nombre. Pero para que no se me olvidara, dije, lo voy a relacionar. Y su apellido era Sting, como cantar. Mike Sting. El cuento es que este señor estaba diciendo, este, que todo lo que tú, por ejemplo, que es el estado emocional en el que tú te encuentres, en el que tú decides estar, lo decides nada más tú. Entonces, dice, por ejemplo, el clima. Si el clima es muy caliente, el clima es muy caliente. A mí, ¿qué me importa? El clima es caliente. Pero es como yo lo tomo. A mí no me molesta. Yo lo disfruto, me busco un árbol, me meto a un cajero electrónico que esté frío, fresco. X. O sea, tú eres el que, cómo tú lo percibas es como te va a afectar en todo. Si está frío, igual. O sea, tú tienes que buscar la manera de que nada te afecte. Si un carro va haciéndose menso ahí platicando porque él va bien feliz y va ahí perdiendo, y tú llevas mucha prisa, a él le vale gorro. Pero tú eres el que, tú debes decir, ok, todo está bien, te volteas para un lado, para el otro, lo rebasas y ya sales adelante con lo que tú vas. Entonces, no puedes permitir que nadie venga a fregarte la vida. Nadie. Se hace quien sea. Nadie. Entonces, así, muchachas. Ustedes deciden qué va a suceder. Lo que tú decidas, eso va a suceder. Voy a vender, voy a vender. No voy a vender, pues no vas a vender. O sea, así. Ok. Esta, muchachas. Llévensela en 790. 790 tenemos bastante de la que tú gustes. Este, estas muchachas, estas están, esta está padrísima, eh. Están, estas están en mil, en 1790. Esa está hermosa. Esa es una muy bonita. Es un diseño muy bonito de, de, ¿cómo se llama? De Kosh. Mira, vean qué bonito está. Ay, no. Es que esta la tienen que ver. Veanla qué hermosa está. 1790. Ese es así. Trae el, el, aquí. Para que cierre. 1790. Las voy quitando de una vez a todas las Kosh. Las Kosh. Hoy nomás, perdónenme. Las. Yes. Tenemos esta. Y esas únicas, eh. 1790 igual. 1790. Ok. Ese es así. 1790. Y trae su, trae esto aquí. Ok. Y lo padre de esta es que trae el, esto. A los lados. Ok. 1790. Y luego, también tenemos este en 1790 y también trae su bolsita. 1790. Esto es así. Ok. Y también es de Guess. 1790. Vean qué bonita es. Muy vestidora, es muy así. 1790. Trae su cierrecito y trae esto. Ok. Y luego, estas muchachas. Son piezas únicas. Esta y esta. Fíjense bien. Estas, ya muchos habían preguntado por ellas. Esta estuvo cara en su momento. Ahorita se la van a llevar en 2020 pesos. Dos mil veinte pesos. O sea, si o más regalo. Dos mil veinte pesos. Trae es Guess. Y pues es el color plata. Así. Dos mil veinte pesos. Está padrísima esta, eh. Padrísima. Y yo no quería y no quería. Dije, ya, ya. Ahora sí se la van a llevar. Dos mil veinte pesos. ¿Verdad? Única pieza. Lo mismo. Esta está hermosa. Muchas de ustedes creo que la tienen en negra. En este. De esta. Esta se vendieron bastantes. Esta te la vas a llevar en... Fíjense bien. ¿Dónde está el presunto? Acá. En... Esta se la van a llevar en mil ochocientos noventa. Única pieza. Único color. Única pieza. Mil ochocientos noventa. Ay, me voy a quitar esos anillos morosos. Porque no me dejan maniobrar. Mil, ah... Vean la que hermosa está. Esta es Decay en White. Única pieza en color plata. Hermosa que está esta. ¿Ok? Mil ocho noventa. Este... Déjenme la pongo aquí. Ahí está. Bien bonita que está esta. Y esta acá arriba. Esas se tienen que ir. Esta, muchachas. Esta es su única pieza también. Este es a mil quinientos noventa. Este es Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. Vean qué bonito. Qué bonita combinación con esto que traigo yo. Con este. Fíjense qué bonito me combina ahorita con lo que yo traigo. Mil quinientos noventa. Bien bonita. Trae su... Para cerrar aquí. Así. Y trae su cierre isla en medio. Trae un cierre del lado a lado aquí en medio. Empieza en todo México. Todo México. Este territorio de negocios con María, muchachas. Y todo Estados Unidos también. Ok. Mil quinientos noventa. Esta es una Tommy. Todo México de Estados Unidos. Ajá. Esta, muchachas. Ochocientos noventa pesos. Única pieza. Ochocientos noventa pesos. Esta es una... Una, este... Una cosmetiquera súper amplia. Ochocientos noventa pesos. Única pieza. Ok. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, esta... No, no. Esta está de otro nivel. Esta, o sea, si no se la llevan, que lo... Mil novecientos noventa. Ahorita te voy... Es más, el precio original. Ciento noventa y ocho dólares. Ok. Precio original. Vean qué hermoso combina. Esta está bien elegante. Bien, bien bonita. Vean, muchachas. Bien elegante. Bien elegante. Es como de esa piel safiano. Sí, sí la ven como con de esa piel como rayadita. Vean qué hermoso está esto. Dos mil nueve noventa. Esto es... Si lo necesitas, te lo pones. Si lo necesitas, te lo pones el cable este. Ok. Aquí la puedes traer así. O te la puedes cruzar. Y... Trae tres compartimentos. Miren. Y aquí trae un cierre principal. Forrada hermosa. Vean la qué bonita es forrada. Esta está fina. Esta está elegante. Fina. Mil novecientos noventa. Pieza única. Ok. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más que quiere decir algo, Sarita? Mmm... Esta me fascinó. Esta me fascinó. Esta muchacha... ¿Costo de envío a México? Ya estos puestos en México. El envío... Haz de cuenta. Esos precios que yo te doy, por ejemplo, esta ochocientos noventa, lo que sea. Vamos a decir esta. Esta te va a quedar en mil quinientos noventa. Esta mil quinientos noventa es lo que tú pagas aquí y doscientos veinte para que te le envíen. Ok. Doscientos veinte. Pero vamos a decir que tú te llevas esta y te llevas esta y te llevas esta o lo que sea. O dos de estas. Doscientos veinte pesos. O sea, esa es la paquetería local de esta feta de FedEx de allá de México. Ok. Mil quinientos noventa. Vean qué hermosa está, bellezuras. Vean qué bonita está. La cadena está muy, muy padre. Esa es una bolsa capitonada, nine west. Un súper terminado, véanla. Esta no sé, pero sí. Si tú me dices, recomiéndame una, yo te recomiendo esta y esta pintita de aquí. Como bolsa fina. Como bolsa que te va a durar. De hecho, de estas me traje bastantes. A mí, en lo personal, a mí, me gustaron. Si necesitas una bolsa clara, aquí está esta. Este, me gusta que está muy discreto el nombre. Mira, trae el candadito este y aquí está el nombre, es nine west. La cadena me gusta que está relativamente delgada. No es un cadenón pesado ni nada. Ok. Mil quinientos noventa. Muy bonita. Esta es una muy bonita bolsa. Ok. Este, ¿qué más? Estas ya. A ver, ¿sabes? ¿Sabes qué? Las voy poniendo acá. Las que ya. Para ir dando mi chance otra vez a llenar acá. Ok. Ok. Ahora, muchachas. Vámonos con el día del amor y la amistad. Para esos señores guapos que les quieren regalar algo. O sea. Ajá. Hello. Para tu hijo, para tu esposo, para no sé quién. Vean qué bonitas maletas se las van a llevar en solamente mil ciento noventa pesos esta noche aquí en negocios con María. La super maleta, fíjense bien, son de esta marca Cargo It. Ahí les va. Vean qué bonitos trae su strap. Trae sus espacios estos. Aquí trae otro espacio. Aquí otro. Aquí otro con cierres. Trae hasta para la computadora, mira. Trae para la computadora. Ahí dice, trae el sello aquí de Cargo It. Está bien bonita. Me parece muy bonita. Aquí trae esto. Está muy padre. Mira, aquí trae un cierre. Aquí la cierras toda completamente. Mil ciento noventa. Así es. O sea, ya. No se las puedo regalar, ¿verdad? Mil ciento noventa pesos. Llévatela. Luego todavía, mira, si salen de viaje, la pueden subir al avión. Aquí le metes al malet al que camina. Ahí se lo pones al veliz. ¿Ok? Y vean qué bonito trae aquí. Mil ciento noventa. Ojo, ¿eh? Porque todas van a, muchas de esas van a costar igual. Esta. Mil ciento noventa. Esta. Mil ciento noventa. Esta. ¿Ok? Mil ciento noventa. Ese es tipo mochila. Y aparte aquí trae otro, mira. Otro, otro, así. Cierre. ¿Ok? Mil ciento noventa. Estas no tienen que sexo. O sea, son unisex. ¿Están de acuerdo? Aquí, mira, aquí trae como para el iPad. Mira. Para el iPad. Mil ciento noventa. Estas perfectamente las, si las que quieren venderlas. Pueden vender en mil quinientos noventa. Mil cuatro noventa. De hecho, traen precios originales. Esta, a ver. Esta no. A ver, esta trae. Es que a veces lo traen aquí. Mira, esta traía un precio. Esta me llamó la atención. Ah, no. No trae. ¿Cuál era? Una que trae como de doscientos dólares. De ese estilo. ¿Sabe? Pero según yo la vi. Ok. Bueno. Esas en mil. ¿Qué les dije? Mil ciento noventa. Ahí les va. Todas las de mil ciento noventa. Tengo esta como de viaje en mil ciento noventa, muchachas. Súper, súper rebajada. Trae aquí un espacio. Mira qué padre. Trae aquí otro espacio. Mira qué padrísimo también. Este, destination dice ahí. Súper amplia. Mira acá. Acá traes otro espacio. Aquí traes. Ah, mira. Este es para meterle a la maleta. Aquí traes tu cierre principal. Pues este es el que, mira. Aquí traes otro cierre. Trae aquí como para la computadora o algo así como colchado. Ah, esto está colchado. Igual. Mil ciento noventa. Mira. Trae para el agua. O sea, la puedes usar para mil cosas. Mil ciento, ciento noventa. Mira. Este trae, este trae un precio de cien dólares. Ok. Entonces, mil ciento noventa. Ah, y trae su, esto. Su strap. Ok. Mil ciento noventa. Está súper padre. De viaje, de vacaciones, del jean, de no sé. Ok. ¿Bolsas de corazón de Carl Lagerfeld? Sí, sí tengo. Hay negra y roja. Luz María. Aquí están las bolsas. A ver, dejen su corazón. Y son de piel, muchachas. Este, el precio, a ver, dile. A ver si Luchita nos lo pasa por aquí. Aquí lo tengo. Dos mil ochocientos noventa pesos. Dos mil ochocientos noventa. Este es piel, eh. Bien en piel. No crean que es, es, es. Aquí dice, es piel. Ok. Y se siente aparte. Y está bien suave. Y aquí te cabe el teléfono y todo. Y está bien bonita y bien suave. Veanla. Veanla qué bonita está. Y la tengo en rojo. Y creo que, a ver, espérenme. Como les digo, esta es piel. Trae su dust pack. Eso quería verificar que la, que no les va a decir. Luego no la traje. Ok. Trae su dust pack. Y este, y así. Es más, ¿saben qué? Porque de estas, porque ya, o sea, ahora sí que como dicen, ni, ni pensé siquiera sacarlas aquí. ¿Qué les parece si se las llevan en dos mil seis noventa? Dos mil seis noventa. Y es todo lo que tenemos. Dos mil seis noventa. Y ya. Eh, ahí está. ¿Verdad? Para que haga dos mil seis noventa la que te guste de estas. ¿Ok? Y luego, esta muchachas, esta es una náutica que también me gusta como para un regalo. ¿Verdad? Esta es como para un regalo de señor. No sé. Esta está en mil cuatrocientos noventa. Esta es náutica. Mil cuatrocientos noventa. El color está bien padre. Aquí la cierras y mira. O sea, para señor o para uno, pues como quieras. Aquí la puedes traer aquí y también la puedes traer así. ¿Ok? Mil cuatro noventa. Mil cuatro noventa. Esa es náutica. Tómenle fotos si les gusta. Ok. Ahora, fíjense bien. Esta muchacha, súper rematada de esta noche, ochocientos noventa pesos. Ochocientos noventa pesos. Ya, llévensela. Está bien bonita. En verdad, es que muchas veces las cosas no lucen igual aquí que en persona. Trae doble cierre aquí en este como neceser donde puedes poner tus cosas, no sé, personales. Me gusta como para ir al gym esta. A lo mejor si te bañas allá, que el champusito y que el desodorante aquí ya no llevas y acá llevas tu ropa. Está bien padre y muy bonita. Este es Steve Madden, es Steve Madden Girl. Es Madden Girl. Miren, aquí trae como una malla. O sea, está padre esta bolsa. Trae sus, sus, estos aquí. Este, y me parece súper que traiga el, el, este. Con doble packet, con doble así. Tus maquillajes, o sea, no se te revuelve y todo. Ochocientos noventa, yo siento que se la tienen que llevar. O sea, está súper precio y súper todo. Ok, esta muchachas. Esta es una bolsa, este es un, ¿cómo se dice? Un, ¿cómo se dice esto, Sara? Un backpack. Este es un backpack muy padre. Este les, se los voy a enseñar. Este es de una marca que se llama Lola. Es una marca que la venden en Macy's. ¿Verdad? Está bien bonita. Mira. Este es un, se llama Lola. ¿Ok? Y aquí está como para que, y todo viene como con terminación así, como rosita. Ahí les va. Déjenme, me voy a quitar las cosas aquí. Lo que me gusta es como para el Tinder o para la no sé qué. Miren. Vean esto. Dice, the back. Esta bolsa es propiedad de ya, no sé, de Lupita y que no sé qué. Ahí está, mira. Ahí está para que le pongas el nombre. Está así como bien femenina. Miren, aquí trae como una mallita. Este, aquí trae un cierre. Este, como para niño de guardería. Se me figura como, no sé. Se llama Lola y está bien maciza, bien maciza. Esta se la van a llevar en 690 pesos. 690 y como les digo, es muy bonita por dentro. O sea, esta es diferente. 690. ¿Ok? Todo esto ya se los enseñé. Esta también. Me quedan estas dos maletas. Ahí les va. Esta, muchachas, fíjense bien. Estas son, bueno, son parecidas. Son igual, son parecidas. El único problema es que a esta se me perdió más. No se me perdió. Yo pienso que cuando yo la agarré, no, pues, tú asumes que trae el cable y no lo traía. ¿Ok? A esta sí trae el cable. Hasta ya se lo guardé yo aquí. ¿Ok? Aquí está el cable. Entonces, este, mira, trae hasta dos de esos de champusito. Dos cosas eso. Total. A esta ya se la metí yo aquí todo. ¿Ok? Esta te la vas a llevar, fíjate bien. Esta te la... Te la voy a regalar. Esta te la vas a llevar en 1190. ¿Ok? Esta, pues, viene así. Mira, aquí está para... Es como salir de aquí también para que metas la maleta. Aquí está padrísima aquí todo esto. Bueno. 1190. Súper amplia. Súper geló todo. ¿Ok? Súper precio. 1190 esta maleta. ¿Ok? Y esta se la van a llevar en 1090. ¿Ok? En 1090. Es un poquito diferente. Esta trae bolsos aquí, bolso aquí, bolso acá. Este... Y aquí también trae para... Pati, hola, buenas noches, señora Mariceta. Y es... Buenas noches. Y esta... Esta... Esta es 1090. ¿Cómo la hago para comprar? Soy de México. Ahorita le explico. John and that. John and that. Y mira, abre así y todo. ¿Ok? Y lo único que no trae es el cable. ¿Ok? Es en 1090. Está padrísima. Un poquito diferente del frente que trae esas bolsas y todo. Este... Tú le podrías poner ya un cable que tú quieras. Oigan, ¿saben qué estoy pensando? Que esta ni cable lleva. Porque a lo mejor yo aquí te voy a hacer descuentos y todo. ¿Saben qué? Esta... Esta es así. Esta no lleva cable. Mira. Porque no tiene de dónde el hillo. Ay, no. Dijo la Coco. No, no, no. Esta no es para... Esta sí es. Bueno, pero ya abrí la boca ya. Esta no. Con ratos. Yo dije no. Porque le robaron el cable. Déjenme ver aquí. Efectivamente. Mira. No trae cable. Hasta ahorita estoy. Pues digo, ¿dónde le van a... Porque te dije, ponle uno de... Mira. Ahí viene la bolsa y no. ¿Qué hago? Está bien bonita. La bajé a 1090 porque no traía el disque L.S. Yo creo que 1190. 1190. Llévensela. Este... Porque... Porque no... O sea, yo creo que... Ay, no. Toda una vida engañada curando que... Y no, pues no trae dónde. Y ya le dije, pues no. Ok. Igual que la otra, entonces. Y esta sí trae cable. Y esta trae esto. Ok. Trae esto aparte. Y bueno. Esta no trae bolsita ni trae cable. Esta. 1190. Bueno, ya. Para que no vayan a decir que... Que ahí está. Ya me había yo dicho. Para que se me quiten lo mensa. Para que otro día me fije. Para eso... Para mí eso se le llama aprendizaje. Ok. Para que se me quiten lo inteligente. El aprendiz... Dicen que aprender cuesta. Cuando tú tomas un curso, pues pagas, ¿verdad? Para tomar un curso cuando vas a la universidad, pagas. ¿Qué pasa? Pues ellos te enseñan, tú aprendes, tú pagas. Entonces, ahorita yo así lo veo. Cuando a veces pasan cosas, porque han pasado a ustedes, les consta. Este... Pues ni modo. Yo tengo que tomar responsabilidad. Y ya. Yo ya les había dicho 1090 para que en otra ocasión yo me fije si efectivamente venía o no con cable. Yo nomás asumía la carrera. Ay, ya igual. Ay, no traía el cable. Bueno, lo voy a bajar 100 pesos. Pues no. Ok. 1090 y 1190. Por mensa para que se me quiten. Si no, no aprendo. Tienes que dejar ahí para que aprendas. Bueno, muchachas. Esta, 1990. Esta fue un hit. Ok. Esta fue un hit. Y aquí está esta otra que me encontré. Como dicen, de vez que te encuentras, es una pieza única. ¿Verdad? Miren qué hermosa está. Esta trae el Steve Madden aquí. Y luego trae un coligio aquí que dice Steve Madden. Acá está. Ahí dije, ya se le cayó. Aquí está, mira. Está bien bonita. 1990. Lo que me gusta es esto que está muy ancho y está súper cómoda. Miren, vean esto. Hasta te recargas aquí. Súper, súper cómoda. Y esa única, 1990. Y luego, fíjense bien lo padre de esta. Bueno, trae su cierre principal. Trae un cierre que he atravesado. Trae un cierre que he atravesado. Y creo... Ah, y luego trae este aquí y este acá. 1990. Tómale foto. ¿Alguien te quiere decir algo, Sara? Este... Esta, muchachas. Pieza única. Pieza única en 620 pesos. Pieza única, 620 pesos. Está bien bonita. Este... Se llevaron... Había una cafecita, se la llevaron. Te va a encantar a quien se la llevó. En verdad. O sea, es una bolsa, en verdad, bien bonita. Aquí está. Y luego trae... Esos sí son de adorno, ¿eh? Esos son como de adorno, mira. Está bien, bien padre esta bolsa. ¿Verdad? Este... La marquita es vegan, no sé qué. Y así. Pero está bien bonita. Bastante amplia. 620 pesos. ¿Ok? Y bueno. Este... Aquí tengo esta. Esta. Esta ya se las enseñé. Estas dos. Esta y esta. ¿Ok? Así. Esto es lo que me falta. Esta también se las enseñé. Estas me hacen falta. De una vez creo que las mostramos para los señores. ¿Ok? Estas se las van a llevar. Fíjense bien. Son tres bolsas adidas. Ay. Ay. Me están loco de eso. Este... 1,100 pesos. 1,100 pesos. 1,100 pesos. Bolsos adidas. Miren, vean. Esta que amplia está. Tómale la foto a la que te guste. 1,100 pesos. Este te puedo hacer un regalito para que ya sí vas al gym y luego tu pretexto. Como yo. ¿Cuál es la promoción de tres bolsas? Ah. Ahorita te digo. 1,890. Cualquiera de todas estas. Cualquiera de todas estas. 1,890. Este... Incluyendo a estas que son de... Así. Si se llevan tres. 1,890. Este... Es la color... Así. La color café... No sé. Como... Capuchino. Esta preciosa con color así. Esta color vainilla con capuchino. Café de este. Esta es un rosa liso. Es un rosa liso muy padre. Y este es un... Como blanco... Perla... Osteón... No sé. Muy bonito. Cualquiera de estas. Tres por 1,890. O una por 2,100. Que está regalada. O sea. Por eso lo hago yo. Para las que venden. Las pueden perfectamente. Si tú la agarras en 1,890. Vamos a decir que ya... Bueno. Si llevas varias cosas. O así ya con tu envío y todo. Pero este... Ponle que te quede de 1,950. Por decirte. Pesos. Tú las vendes en 2,290. No te digo que te vas a hacer rica. Pero si puedes. Si vendes 3 bolsas. Ya juntaste tus 6, 8, 900 pesos. Reinviertes. Y así poco a poquito. Se va haciendo la bolita. La cosa es que no te gastes. No te gastes. Tú decide. Con eso voy a empezar mi negocio. Y le voy a dar vueltita. Y le voy a dar vueltita. Y le voy a dar vueltita. Y así. ¿Ok? Entonces bueno. Yo no crean que yo ahí no les estoy ganando nada. Prácticamente es nomás el envío. Lo que yo cobro. Y así. Y van empacadas. Las voy a tratar de poner empacadas. Esas pues ya van así. Pero. Porque a mí me cobran por peso. O sea empacadas traen papeles y cosas. Y me cuestan más caras. Pero aún así. Las voy a intentar mandar empacadas. A menos de que por ejemplo. Ahorita. Cuando las compré. Esas me las dieron sin empacar. Entonces pues así también. ¿Verdad? Yo quiero comprar. ¿Cuáles son las bolsas? Ok. Ahorita se las diseño. Bueno. Y si no le pueden dar vueltas al video. Muchachos. Lo vuelven a ver. Fue la primera cosa que mostramos. Ajá. Fue lo primerito. Miren. Estas. Aquí dice. Small. Lifetime. Tienen garantía de life. De vida. Así. Y luego. Pero están bien padres. Les voy a decir. ¿Por qué? Porque las. Pues no sé. No me hagan caso. Pero el caso es que tú la doblas. Yo soy mala para estas cosas. Con decirles que tenemos las sillas. Y no le hemos podido poner las sillas. Las de esas patas. Quiero ir con un vecino. A ver si me ayuda a ponerle las patas a la silla. Mira. El cuento es que esta cosa la hace chiquita. Para que la guardes. Ya tú con calma. Ok. ¿Cuánto les dije Sara? ¿Mil qué? ¿Mil cien pesos? Yo creo que mi Nancy apuntó. No voy a ver bien. A ver. Acá está. Perdón. Ok. Acá está. Mira. Estas y las desamarré. ¿Para qué? Mil cien pesos. ¿Ok? Mil cien pesos. Entonces ya nada más le toma la foto. Si tú quieres esta de blanca con así. Mil cien pesos. Y luego está esta. Mil cien pesos. Este. Esta qué tamaño dice aquí que es. Bueno. Aquí no creo que. Aquí en esta no dice el tamaño. Y estas. Fíjense cómo vienen amarradas. Mira. Ah no. Esta. Ah no. Fíjense. Esta no trae. Viene amarrada porque viene de la tienda. Mira aquí. Pero esta no trae para hacerle así. O a lo mejor por dentro. La verdad. No sé. Y no la voy a despegar. Para que se la lleven así. Es una bolsa grande de adidas. Ok. Está padre. Mira. Mira. Ok. Mil cien pesos. Y está esta. Esta es parecida a la otra. Es que vienen pegadas así. Y mira. Y la puedes agarrar también de aquí. Pero no me hagan abrirlas. Para qué. Mira. Aquí trae para cargarla y así. Mil cien pesos. Esta está un poquito más medianita. Pero por muy medianita debe ser del tamaño de esta. De esto. Nomás que esta hierra hay estas cosas aquí. Ok. Están bien padres. Mil cien pesos. ¿Qué más? Este. Esta muchachas. Es esta hermosa pieza única. Esta mil cuatrocientos noventa. Este es nine ways. Ahí dice nine ways. Y aquí está el este. Y esto está pesadita. Esta es pesadita. O sea. Se ve fina la bolsita. Mil cien. Mil qué. Mil cuatrocientos noventa. Aquí mil cien. Mil cuatrocientos noventa. Vean qué bonita es por dentro. Mil cuatrocientos noventa pesos. Ok. Esta lo dejo. Si llegaron tarde. Subimos estas. También tenemos varias carteras. En setecientos noventa pesos. Esta trae aquí para meter como el teléfono. Y acá trae con cierre. Ok. Así. Setecientos noventa pesos. Este. Así. Como muñequera. Setecientos noventa pesos. De Tommy. De Tommy. Figuero. Este. Me faltan ya nada más. Estas. Está allá. Está allá. Ya prácticamente. Ya. Me quedan estas. Ok. Esta hermosa. Esta es una MK. Tres mil trescientos noventa pesos. Tres mil. Vean. Ahorita viene mucho la novedad de esta. Está bien bonita. Fíjense. Tres mil trescientos noventa pesos. Trae clip. Y trae. Trae así. Trae esto. Y trae su clip. Aquí está el clip. Y trae esto. Y pues trae el crossbody. ¿Verdad? Y ya tú pues aquí le. Ya tú le aquí le. Le. Mira. Ya tú le. Le acomodas ahí. ¿Verdad? Y esto va aquí a los lados. Me parece muy bonita. El precio es súper bien. Tres mil trescientos noventa. Y es así. Tres mil trescientos noventa. Y trae. Empacado adentro. Para que te la cruces. Tres mil trescientos noventa. Ok. Ya ves eso así. Ya tú al modo de. La necesidad que tengas. Y así. Esto se lo pones aquí. Mira. Tres mil trescientos noventa. Ok. Este. Esta ya. Me quedan estas dos. Ojo muchachas con estas. Ojo bellas. Estas son súper noche. Ok. Estas se las van a llevar. En dos mil trescientos noventa. Vean el color de súper moda. Ahorita que viene. Las que venden. Volvemos a lo mismo. Estas pueden vender perfectamente. Ahí traen sus. Sus crossbody. Bien bonito. Es una bolsa. Como para muchacha joven. Señorita o señora. Que le guste andar así. Muy moderna. El color está padrísimo. Dos mil trescientos noventa. Esta la tenemos en ese tono. Y la tenemos en este tono. Que bueno. Y ahorita viene con todo. Igual. Ahí viene empacado su. Esto. Su crossbody. Ok. Y esta. Y esta muchacha. Dos mil quinientos noventa. Este es un diseño. Diferente a esas. Trae su cierre principal. Trae su crossbody. Dos mil quinientos noventa. Y trae así. Y el tono. El tono es como un rojo. Pero. Pero diferente. Es un rojo diferente. Déjenme ver. Con qué se las puedo. Es un rojo muy bonito. Miren. Es un rojo. Yo tengo un labial. Es un rojo diferente. Bien padre. Y trae su crossbody. Dos mil quinientos noventa. Ok. Entonces estas tres así. Me faltan estas. Aquí tengo estas dos señoras. En dos mil setecientos noventa. Dos mil setecientos noventa. La que te guste. Dos mil setecientos noventa. Estas son de que yenguay. Están bien finas. Bien bonitas. Mira. Dos mil setecientos noventa. Su blusa precio por favor. La blusa esta es mil cien pesos. Y que si enseñaste las playeras. Y esta ya mediana y tenemos más de una. Que si enseñaste las playeras Carl. Playeras Carl. No. No las voy a enseñar hoy. Este. Como lo hicimos ya de bolsa. Yo pienso que el fin de semana. O. Si. Dos mil. Este. Si el fin de semana muchachas. Si lo pensé. Pero no. Vayan a ver el video de ayer. Del domingo. Del domingo. Mostramos mucha cosa de. No playeras. Lo que tu hablas de playera. Lo que es camiseta. Como de andar así. Este. Voy a enseñar y dedique. Y en guaito. Pero es muchísima mercancía. Ah. Se tiene uno que organizar. Entonces yo pienso que el sábado y domingo. Ok. Pero bueno. Mil setecientos noventa. Estas están en super precio. Estas son muy demasiado. Muy bonitas muchachas. Ve. Vean. Vean. Esta por ejemplo. Trae un precio de ciento cincuenta y ocho dólares. O sea. Más de tres mil pesos. Vean que bonita es. Mil setecientos noventa. Es una bolsa muy fina. De D.K. Y en guay. Ok. Este. Y aquí tengo estas de D.K. Y en guay. Que se van a ir en un precio de mil seiscientos noventa. Estas son unas. Unas totes. Estas son totes. Como le dicen totes. Totes. De D.K. Y en guay. En mil seiscientos noventa. Una tot de D.K. Y en guay. En mil seiscientos noventa. Trae un precio de ciento noventa y ocho dólares. Esta se cierra. Vean que bonita viene forrada por dentro. Se cierra así con clip. Muy muy bonita. Yo pienso que esta es como. Como piel safiana. O sea. Por el tipo de. Esa es la. Se llama Patricia Toad. Ok. Este. Mil seiscientos noventa. Súper precio muchachas. Y aquí hay otra. Igualita. O sea. Así. Pero. Con cierre. Aquella es con clip. Ese es con cierre. Toda con cierre. Es una tote. Y esa trae unos puntitos ahí. Ok. Así. Y aquí trae para meter esto. ¿Qué les dije? Mil seiscientos noventa. Mil seiscientos. Esa está en super precio. Mil seiscientos noventa. Son unas tote. Color oscuro. Te cabe lo que tú quieras. Este. Déjenme la abro. Este. En mil seiscientos noventa. De Donna Karen New York. Vean que hermosa está. Con su cierre interno y todo. Mil seis noventa. Pues ya. Acá tengo también esta. Esta super. Mil seis noventa les dijera. Esta muchacha. Esta. Esta es. Nuestra señora promoción. Para tu amor de tu amistad. Para tu negocio. Para tu día de madre. Para lo que tú quieras. Esta muchachas. A ver. ¿Quién me adivina el precio? ¿Quién me adivina el precio? Muchachas. Este es de pie. Letter. No se los digo yo. Aquí lo dice. Letter. Letter. Preciosa que está esta. Preciosa. Hermosa. En solamente dos mil cuatrocientos noventa pesos. Esta es tan solo tú ahorita vas ahí a la así. A la MK o a donde quieras. Están como en ciento veinticinco dólares. Más impuestos. Te andan quedando como en ciento treinta y cinco. No sé. Dos mil cuatrocientos noventa pesos. Muchachas. Este diseño. Dos mil cuatrocientos noventa pesos. Te puedes llevar las que quieras. ¿Ok? Este. Las que quieras. Estas estarían excelentes. Las que van empezando negocio. Yo me llevaba una. Y verás. Te llevas tus tres de aquellas. Una de estas. Y de mí te acuerdas si no hablas por la pedí por más. Muy bonita. Y es de piel. Y es Michael Kors. Y pues ya. Yo con esto me despido. Este. Creo. Tenemos en mostaza. Ya en mostaza. Ya casi se acabó. Las verdes se acabaron. Este. Y solo me quedan ahorita rojas. Pero pues es el color de. Pues ahorita. No. Del amor. De la amistad. Del día. De la nada. De todo. Entonces. Este. Nos quedan esas. Y ese precio. No sé cuándo vuelva a regresar. Entonces. Dos mil cuatro noventa. Puedes pedir. Las que quieras. Y pues nada. Las dejo hermosas. Algo. Algo Sara. Alguien que. Algo. No sé. No veo. Ay. Este es el agua. Todo bien. Les encantó. Todo bien. Les gustó. Manden. Déjenme un corazón. Gracias. Gracias. Para ver que les gustó. Cómo va así eso. Quería hacer así. Aquí estoy. Así para el frente. Esto es así. Esto es así. Me dice Sara. Ay. No. Mejor les hago así. Así les hago. Más fácil. A ver. Anabella dice. Ya disfrutando mi MK y Patricia Nash. Y tengo la MK en azul de piel. ¿Qué tal? Bellezula. ¿Qué tal? Me da gusto. Gaby Ramírez. Buenas. Muy buenas ofertas. Nos dice Gaby. Gladys Carrasco. Nos dice. Gracias. Señora María. Qué amables. Dora Laura Sánchez Ibarra. Nos creó un avatar o algo así. Ina Michel nos dice. Hello. Islam Rodríguez. Saludos desde Naucalpan, Estado de México. Un abrazo. Ayúdanos a compartir, muchachas. Este. Compartan a la señora de la peluca. Dora Laura Sánchez Ibarra. Desde Piedras Negras. Un abrazo a Piedras. Ay. Qué bonito estado. En Coahuila. Este. Frontera. ¿Verdad? Con Igle Paz. ¿Quién más? DK. Marilu Rodríguez dice $3,990. No sé a qué se refiere, pero no saqué nada de $3,990. Oh, estaba adivinando el precio. Oh, adivinando. Fíjense. Marilu Rodríguez nos dice que esa roja en $3,990. Es lo que les digo. $2,490 está regalada, muchachas, en buen plan, regalada. Entonces, la maestra Araceli dice, se ha ganado otro 10 hoy. Maestra, con usted me voy a hacer doctorado aquí. La chica MK Roja, me repite el costo, $3,590. Este, también está súper precio. Carmen Cecilia Armenta, ¿cómo se hace el pedido? Solo manda tu fotito, Carmen. Regresa el video, tómale la foto y se la envías a nuestra asistente en el 311-285-9551, Carmelita. Ahora, este, Berta Irma Ortiz, si paguen, muchachas, ¿por qué? Si la que no paga en tiempo, lo que sea, pues la ponemos así una marquita, porque a veces hay gente que, pues nomás, ¿verdad? No digo que sean ustedes, pero nomás les recomiendo que si ya te la asigno, ya sabes el precio y todo, pues que paguen y todo, ¿por qué? ¿Verdad? Pues para servirles mejor. Toda esta mercancía se va el sábado y llega el martes, miércoles, si Dios quiere. Sacan la mercancía, la extienden y cada quien, si tú ya pagaste, te la empiezan a poner a más tardas, jueves, viernes, ya va a tu rumbo. ¿Ok? La mochila verde que está atrás, por favor, Berta. A ver, la mochila verde que está atrás, por favor. Yo no veo mochila verde esta, ¿serán esas? Esta, esta, $1,090 y la que tiene el, como un, esta bolsita extra, $1,190. ¿Qué amor? $1,090 y $1,190. Tómale fotito y ya, la que más, pues ahí ya tú ves. ¿Ok? Este, y a todo le pueden, pues acuérdense, le regresan ahí, le caminan rápido. Patti Moncada de Dcio de México. Un abrazo, Patti. Ay, me gusta saludarlas, muchachas. Me gusta saludarlas. Ver que hay mucha gente nueva. Rebeca del Rincón desde Culiacán. Un abrazo a Culiacán. Son bonitas bolsas. Ay, bellezuras. Mi Nancy dice, no se pierdan el envío del sábado y domingo. Ya está invitando a toda esa gente. Vamos a saludarlas por acá también. ¿Ok? El pedido entonces, Bertita, digo Carmen, nada más, o Berta, nada más se mandan la foto. ¿Ok? Y este, ya les pasan su cuentita y pagan y se acabó. ¿Verdad? Este, ¿quién más? ¿Quién más? Acá nadie me dice nada. Nomás la Nancy participando. Silvia Leiva. No olviden dejar su like. Gracias, Chivis. Gracias. ¿Pueden mostrar la mochila verde bandera que está arriba de la derecha, por favor? La verde bandera que está arriba a la derecha. Me imagino que es esta Coach. Es esta Coach 4,290. Esta Coach 4,290. Está hermosa y está a muy buen precio. Aquí está, mira. Para que no digas qué teniendo. 4,290. Todo 100% original, amigas. Y es el tamaño así medio, ¿no? Está muy bonito ese color. No, el gigante nos encanta. Me encanta. A mí el verde me encanta. El verde es el favorito. Ajá. Aquí está. 4,290. Este. ¿Qué más, bellezuras? ¿Qué más? Y acuérdense ya, tú puedes pedir varias cositas. 220 pesos el envío local. Señora María, quiero una bolsa roja. Muy bien, Yoli. Pídela. Ya sabes dónde. Fíjense lo que traigo en la mente. Creí que la Yoli me iba a decir, señora María, la quiero mucho. Como le di un montón de corazones. No, dice, quiero la bolsa roja. Ay, mi Yoli ya me había emocionado que me querías mucho. Este. Espérame, déjame saludarlas. Déjame. Sara quiere su teléfono. Había dicho otro costo de la MK roja chica. No. Aquí está. La MK roja. No sé cuál. O esta será. Esta es la roja. 2,590. Mira. Ahí está. Yo, yo. 2,590. Este. De esta, 2,100. Pero no es roja. Es rosa. Es rosa. Esta, 2,490. Esta sí. La grande. La tote. 2,490. Entonces, no sé cualquiera. Le puedes preguntar también a Lucecita. Sí, la quiero mucho. Me dice. Ay, siento que soy tu hija. Yoli. Jeló, jeló. Qué bonito. Gracias. Igualmente. Había dicho otro costo. Ya te contesté. A Maya Ochoa. Saludos desde Aguascalientes. Un abrazo a Claudia Atala. Este. Ciudad de México. Patricia Moncada. Bueno, ya creo que estos saludos ya lo sabía. Yo sí la quiero. ¿Quién me dice? Noemí Ponce. La quiero mucho. Gracias. Ay, qué bonito es dar amor, muchachas. Bella Monterrey. Todo bello. Gracias, bellita. Gracias. 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 Pati González. Saludos, señora María, desde México. No, no le voy. Síganme saludando para no darle su teléfono a Sara. Este. Yoli. Sarita. Saludos para Sarita. Dale, te mandan saludar. Saludos. Este, me gusta su peluca. Gracias, Natural Forever. Gracias. ¿Mis pestañas no te gustan? Mira. También tengo pestañas. Ay, no. Y el diente no te gusta. Eh. La chichita no te gusta. La narra no te gusta. Ay, ¿sabes? Oigan, ¿qué creen? Ni les he contado el chisme, muchachas. Pues, ándeles. Anda, vete, pitallero. Dicen. Este, que tiene que saber el chisme. Eh, espérense. Desde Acapulco. Eva Maripatiza. Pati Moncada. La bosa de arriba plateada. Ya la mostramos. Esta la pusimos en descuento. 1,890. 1,890 quedó esta. Dedique y en guay. 1,890. Y la gues en 2,020 pesos. Ay, no, muchas. Fue la ganga de la noche. Espérenme. Ay, qué chisme les iba a contar. Ay, qué chisme. Qué chisme. Qué bochinche. Ay, sería una mentira. Porque dicen que cuando se te olvida son mentiras. ¿Qué fregado les iba a decir? Algo. Ah, espérense. Ay, ya me acordé. De que llegó una señora a criticarme. Ya se la saben. Pues ya no me critican, pero bueno. Ay, qué beluce. Espérate, no. ¿Qué le dije? Pues de muchas de ustedes. Mira, saludos desde Cotitlán, Iscali. Tiene visas muy lindas. No sé qué. Bolsas. Ah, Victoria. Gracias, Vicky. Gracias, Victoria. Fabi Díaz. Hermosas las bolsas. Gracias. Yo soy Victoria. Saludos a Sarita. Dale, Sarayate. ¿Qué? Te voy a jalar aquí para que te vean. Bueno, pues cállense los ojos, muchachas. Ay. ¿Qué pone afuera una crítica? Ay, a tú. No me voy a tardar, no más. Les voy a decir rápido. Y entonces, este, todos me preguntan que cómo bajé de peso. Porque si tú te vas a mis videos anteriores, estoy bien gorda. O sea, gordita. Gordita, o sea. Estaba muy llenita, pues. Este, entonces, pues sí quedé en S. Y ahorita ya estoy gorda. Ya estoy en M. Era, pero quedé así bien, pues, de que bajé mucho. Pero entonces. Ay, señora, muchas gracias. Pásenme la receta y todo. Porque ustedes me han visto todo y han visto mi secuencia, ¿verdad? En mi vida he dejado de trabajar como para que diga, ay, sé. Ah, pues. Entonces, dice, ¿cuál receta ni que nada? Pues se fue a cirugiar toda. Esa señora está toda cirugiada. Y yo me quise. Ay, Dios te oyera. Oiga. Dios te oyera, muchacha, para verme cirugiada. Me hubiera encantado, pero no. Entonces, le contesta, pues, a la otra, que cuál, ¿sabe qué dice? ¿Cuál receta si está toda cirugiada? Y me dio tanta risa. Y dije, ay, inocentes. Dije yo, bueno. Al contrario, yo hubiera estado muy orgullosa. Pero, pues, no, la verdad, pues, que no. La consentida de la maestra nace. Ay, no, maestra. Va a ser que me odien sus alumnas. Ya sabes, cuando estás en la escuela y luego dicen, ay, la maestra tiene un preferido. Así, luego ya les empieza a sacar gorros a los demás y todo. Y la maestra de Acelia, si, ay, maestra, no me diga que usted tenía sus, este, sus consentidas. Y bueno, muchachas, así es que ya me están dando la idea de que me cirugie toda. Pero, ¿y qué me voy así? Va a decir el doctor, ¿y usted qué se va a cirugiar? ¿Verdad? Pues, ya de dónde, ni de dónde me jale. Bueno, cueros a lo mejor, pero, pues, ya no. Ya no tengo mucho de dónde me cirugie. Creo que te hacen engordar, ¿verdad? Para cirugiar, te o no sé. No sé la verdad de yesulas. Pero, este, pero así. Bueno, pues, y ahora sí las dejo. Le vamos a entregar su teléfono a Sara. Suárez Mancilla. ¿Puede mostrarla que es plata? Claro que sí, Suárez Mancilla. Claro que sí. La pastilla te ha regalado. Ay, Dios mío. Luego no me digan, este... Yo no la agarré con cuidado. Esta no se golpeó y la otra no le pasa nada porque es de piel. Ahí está, muchachas. Dos mil veinte pesos. O sea, ya, regalo total. Regalo total. Está hermosa. Esta está hermosa, ¿eh? Esta está hermosa. No, esta es la sopa que compraste, misma. ¿El qué? ¿El qué? La sopa de Costco, la que se... ¿Sopa? Yo no compré sopa de Costco. Ay, la sopa de camarón. No me gustó. Ay, ahí la de... Bueno, a ti sí te va a gustar, pero... Está hermosa. ¿Ya te la comiste? No, no. Ay, se me sogo a la boca. Ahí ya está lista. Ay, ya está calientita. Ay, la sala me fue a hacer de comer para que ya las deje y ya me vaya a comer, dice. Yo bien langarita y ella... Ella bien vive y yo bien langara. Bueno, pues ya me voy a comer, muchachas. Me hizo una sopa de camarón. Hello, de esas de Costco. Qué mentira mentirosa. No, ella es bella. Gracias, Yoli. Gracias. Sí, mi amá Yoli. Ella me defiende. Usted defiéndame, Yoli. Usted defiéndame. Que me van a andar diciendo que me opere. Jessica, todo bonito. Yo quiero una cartera MK, la marrón, las pequeñas. Ah, pues llévate todo, mi Jessy García. Ah, Jessy, ya te ubiqué yo a Jessy. Este, sí tenía... Ay, la maestra está soltando sus confesiones, la maestra. Sí, tiene maestra. Que tiene sus consentidas. Ay, la Sara. ¿Ves? Yo te dije que los maestros tenían consentida. Le digo, ¿cómo crees? Dice que sí. Ay, las confesiones de la maestra. Maestra, dígame que ya no es maestra. Si no, aquí la van a encontrar. Sus saludos. Denise Gómez nos dice besos. Denise, un abrazo. Mucho cariño a ti también. Que Dios las bendiga, muchachas. Que sean muy felices. Me encanta verlas aquí cotorreando. Son muy bellas las dos. Gracias, mi pati. Gracias. Bueno, pues allá nos vemos. Dicen en el circo. ¿Cómo dicen? Puedes mostrar la desplata. Ya te la mostré, hermosa. Ok, bueno, ya la Sara ya quiere colgar. Bueno, las dejo. Las espero el... Las espero, Sara, no, espérate. Las espero el sábado y pienso que... Estamos viendo la posibilidad de hacer dos en vivos. Hay que poner un... ¿Cómo se dice para que la gente vote? No sé cómo se dice eso. Una encuesta. Este, hacer mejor el domingo. Ay, Dios mío. El sábado sería que se va la paquetería mucho. Es que sí, hacer tres días es mucho. No, pero digo, o sea, dos en vivos. Es preferible trabajar todo el domingo. Uno en la mañana, descanso, ya tengo el otro preparado. O sea, los preparo el sábado. Por eso. El domingo, así como lo hicimos esta vez, un domingo, ¿qué fue? Doce de la noche, dos de la Ciudad de México. Uno a esa hora y otro a las siete de la noche, que son las nueve de la Ciudad de México. O sea, uno a las dos, dos de la Ciudad de México y el otro a las siete. Y ya, dejarlo sábado porque es el día que se va la paquetería. Entonces, no, no digo la coco. Y luego, después de puro coraje, ya que se va la paquetería, nos vamos a dar. Vaya yo a comer y de puro coraje llevo y me duermo porque para eso me levanto a las tres de la mañana. O sea, es día que, ay, no, no, yo no sé cómo le hago para sobrevivir los sábados. Pero, este, Dios mío. Sara llega al final ya para empacar. Ah, no, a la Sara la dejo dormir. Allá nomás le hablo que a las, a las. No, pero yo, toda la caja lo metemos juntas. Ella nomás se para. La Sara es la carga cajas. Ay, no nos cajonones. Le digo, hija, ya estás lista para mantener. Estoy preparando para que te vayas a trabajar al UPS. Ya está abriendo la paquetería. Eh, porque creo que tienes que levantar cajas, ¿no? Por la Sara. Toda una cargadora de cajas. Estoy practicando. Ajá, y está bien fuerte. Bueno, saludos. Salud, García. Nos dice, saludos, María. Y bonita noche. Mi Nancy, ahora sí, bonita noche. Tim dice, ya vayas a dormir, les dice Nancy. Ya mándalas a dormir, Nancy. Ay, no, bellasuras. Bueno, pues, qué gusto. Las quiero. Bye, bye. Ahora sí, el que mucho se despide, pocas ganas. No, ay.